Gullinbursti, cuyo nombre significa Kring de Oro, es un jabalí dorado, forjado por el enano Brook, con la ayuda de su hermano Sindri, para una competencia que tenía con el dios Loki, de hacer tres tesoros, uno para Odín, otro. Para Thor y el último para Freire, este jabalí puede correr en el aire y sobre el mar, día y noche, más rápido que cualquier otro caballo, sin importar la oscuridad que haya en otros mundos, este siempre encuentra la claridad gracias a sus brillantes cerdas. Para su creación, Sindri lanzó una piel de cerdo al horno, mientras Brook trabajó en el fuelle, creando así a este brillante jabalí de pelo dorado.